Mingay exactamente traduce a trabajar, a trabajar de manos indígenas. Mi nombre es Julián Piñacue, mi emprendimiento se llama Mingay de manos indígenas. Nosotros acá tenemos desde alimento, medicina y artesanía. Lo hacemos de una manera de la expresión de los pueblos indígenas en su manera manual, artesanal de los tejidos, de las simbologías que expresamos como pueblo nasa, pueblo inga, pueblo embera, pueblo huaunán, las distintas comunidades indígenas que se han sumado a este caminar. Yo pertenezco a la comunidad indígena nasa, país del resguardo indígena de calderas, tierra adentro, cauca. Somos de distintas comunidades, distintos idiomas, pero nos acobija lo mismo, la necesidad de no perdernos en el tiempo. Con esta propuesta las comunidades se suman en su diario vivir, en su expresión con la medicina, con los tejidos, con la música, con la danza, que todo va muy conectado. Y no solo puedo decir que voy yo como nasa, porque todas las comunidades indígenas estamos en esa necesidad de no el exterminio y mantenernos en el tiempo. Con la medicina del tabaco, el anvil, la hoja de coca de tierra adentro, el mambe, la pimienta de putumayo, quinoa del norte del cauca, de los hermanos Misaks, de la giahumado yukitani, de las comunidades indígenas barazanos del departamento del Baupés. Todos buscamos una idea para poder armonizar nuestro cuerpo y de esa manera los chamanes buscan un equilibrio para poder sanar. Tenemos las artesanías de los distintos pueblos indígenas que se han sumado, los que creemos en esta propuesta Mingay. Hacemos el sombrero de pindo, muy tradicional del pueblo nasa. Las distintas artesanías de la mostacilla, hablamos en este caso del pueblo inga. La expresión en collar, en aretes, con toda la simbología, una escritura en el tiempo que no se puede perder, sea de la chagra, sea del diario vivir, sea del maíz, porque nosotros somos descendencia e hijos del maíz. También tenemos al pueblo huaunán con el huérregue. Lo hacen también en arete, en vasijas para decoración, jarrones, pulseras, brazalete, instrumentos chamánicos. En este caso humana tació en que sepa la aspira, lo fruition de lamentsa que está muerto de miñgay. Y hay un can, todo el estar con glófano y Pronounce Quen. Miち new yorkoändía. Miuxuan y七つ. ¿Cuáles changesked ini b mich atias duowo? Gracias por ver el video.